Después de 7 años de navegar por las mentes de los personajes de Burr Call Saul, nos hacemos la misma pregunta que Jimmy le hace a Mike a Walter, ¿qué harías diferente si pudieras viajar al pasado? Esto es porque después de ver todos los eventos que se desencadenaron una vez que los personajes se comenzaron a inmiscuir en el mundo criminal, no podemos dejar de sentir que pudieron haber hecho ciertas cosas diferentes, cosas que tal vez podrían haberlo salvado, pero como viajar al pasado es imposible, los personajes tienen que hacerle frente a las consecuencias de sus decisiones. El episodio final de Burr Call Saul llegó, y por fin contestamos a la gran incógnita que se sembró desde el primer episodio, es decir, ¿quién o qué es Jimmy McGill, o qué debe hacer este personaje para traerle un sentido a su vida? El capítulo abre con una perspectiva novista de la travesía de Mike y Jimmy por el desierto. Quiero que nos tomemos un minuto para desenterrar la alegoría de esta odisea por la que atraviesan los protagonistas. Este viaje por el desierto más que nada es un viaje intrapersonal de Jimmy, se podría decir, de una forma metafórica, que aquí es cuando el protagonista renace, porque su faceta de Jimmy McGill la deja enterrada en el desierto, para dar paso a que Saul Goodman tome control de su vida. Por algo nos muestran el pedazo de aluminio que usó, olvidado en la vastedad del ecosistema. En otras palabras, aquí está enterrando su sentir por su hermano. Una de las cosas que podemos resaltar de Jimmy McGill, y de lo que nos damos cuenta a lo largo de las temporadas, es que es una persona que sabe suprimir sus sentimientos de una forma muy efectiva. De esto hay diversos ejemplos, como cuando se olvida repentinamente del deceso de Chuck, o cuando firma el divorcio con Kim y muestra indiferencia a pesar de ver partir a la persona que más quiso en la vida. Por estas razones, el interior de Jimmy puede ser visto como un gran desierto, en donde no puede deshacerse de su sentir, pero sí puede enterrarlo. Esto resuena más fuerte que nunca en esta misma escena, en donde a pesar de todo lo ocurrido en esta travesía, no deja de pensar en todo el dinero que puede juntar. Cuando le pregunta Mike sobre qué haría diferente si pudiera viajar al pasado, y este le contesta que iría al momento en el que recibió su primer soborno, podemos sentir lo resignado que está Mike con las decisiones que tomó. Esto sabemos que es así por su hijo Matty. Recordemos que gracias a que Mike se dejó contaminar por los sobornos y la corrupción, su hijo perdió la vida por no aceptar dicha oscuridad. Pero para personas como Mike, ya era muy tarde, porque una vez que se tantea con la corrupción, termina siendo consumido por esta, y eso fue lo que le sucedió a este personaje. Sin embargo, y esto es importante de tomar en cuenta, esto no significa que apelar al lado oscuro que había en este personaje lo prive de las características nobles que tenía. A lo largo de la historia, nos percatamos de cómo lo da todo por su familia, de cómo todo el dinero que reúne lo va a utilizar para darle un buen futuro a su nieta. Es decir, Mike no suprimió ni enterró esa parte sensible que había en él, solo que le dio un propósito a su actuar criminal. Dicho esto, ¿qué propósito tiene en las acciones criminales de Jimmy? Cuando Mike le devuelve la pregunta acerca de qué haría si pudiera viajar al pasado, la respuesta de Jimmy es tan superficial que incluso Mike se desilusiona de lo vacua que es la vida de Jimmy, ya que como vemos, él usaría esta oportunidad de viajar al pasado para conseguir más dinero. Ahora, es importante que notemos que esta superficialidad es lo que está en la cuestión a lo largo de todo el episodio. Si bien en Jimmy, en su decisión impera conseguir dinero, en realidad esta idea de viajar al pasado y cambiar ciertos eventos flota en su cabeza, porque Jimmy está tratando de descubrirse a sí mismo, pero esto se junta con su habilidad para suprimir sus sentimientos, ya que incluso a él le cuesta entenderse. Pero ya regresaremos a hablar de este viaje de Jimmy para entenderse a sí mismo. Después de esta escena, tenemos un seguimiento a Marion delatando a Jin. Aquí vemos cómo Jimmy corre por los diamantes para usarlos para volver a cambiar su identidad. Sin embargo, la suerte a este personaje no le podía durar para siempre. Y si queremos seguir hablando de paralelismos con temporadas pasadas, Jimmy se esconde en un basurero como lo hizo en la primera temporada. Las circunstancias son absurdamente diferentes, pero sirve para mostrarnos las dos caras del protagonista. Cuando lo hace en la primera temporada, fue por un propósito noble, ya que estaba intentando ayudar a las personas de Sandpiper, pero cuando lo hace aquí es porque está intentando evadir a la policía. Con estas secuencias podemos ver la disposición de Jimmy para hacer tanto el bien como el mal. Por las personas de Sandpiper, estuvo dispuesto a mancharse para poder ayudarlos. Y como lo vemos aquí, también estaba dispuesto a revolcarse en basura para poder escapar de forma exitosa. Esta dualidad es importante que la mantengamos presente porque nos ayuda a entender quién es Jimmy en realidad y cómo ser las dos caras de una misma moneda es lo que lleva a este personaje a darse cuenta de quién es él en realidad. Como mencionamos antes, la suerte no le duró para siempre a Jimmy, ya que mientras estaba en el contenedor de la basura, al querer romper el empaque del celular, terminó por desparramar los diamantes. Gil nos busca, pero es interrumpido por la policía, quienes lo estaban esperando afuera. Por fin cedió, Jimmy ya no pudo evadir a la policía. Finalmente lo habían atrapado. La escena posterior a ser atrapado llama la atención porque a pesar de que se develara su verdadera identidad, Jimmy llama a sus compañeras de trabajo para decirles que si podían hacerse cargo de la jornada laboral. Es decir, ¿por qué hace esto Jimmy? ¿Por qué le importan sus compañeras de trabajo si ya el mundo entero sabe que no es quien desea ser? Nuevamente, la respuesta yace en la dualidad del personaje. Esa parte bondadosa, al igual que en muchas ocasiones durante su etapa como Saul Kutman, logra filtrarse entre toda su corrupción. Con esta acción, Jimmy nos deja ver que incluso de forma inconsciente tiene sus valores y es honrado en cierta forma. Después de esto tenemos una secuencia en donde vemos a Jimmy en un cuarto de aislamiento. Aquí somos testigos de cómo está lamentándose de la forma en la que lo atraparon. Una y otra vez repite, así fue como te atraparon en qué estabas pensando. Dado los acontecimientos que llevaron a su captura, podemos entender ese remordimiento. En los análisis de los episodios pasados comentamos cómo el hecho de que Jimmy se sintiera tan seguro era una forma de cavar su propia tumba, ya que tener un poco de cautela y paranoia estaba bien por la situación que estaba enfrentando el personaje, pues ya no contaba con las mismas posibilidades para salirse con la suya que en sus mejores días. Sí, la forma en la que lo atraparon fue muy simple y se pudo haber evitado. Aquí es natural que nos preguntemos, ¿lo hizo de forma consciente? O por el otro lado, en cierta forma lo que le dijo Kim en aquella llamada telefónica de que se entregara se metió en su cabeza para provocar su captura de forma inconsciente. Recordemos que el regreso a las estafas se dio a raíz de esta conversación, pero ya regresaremos con el impacto de Kim más adelante. Esta secuencia de culpas interrumpida cuando Jimmy golpea la puerta del cuarto de aislamiento y se retuerce del dolor. Mientras está en el suelo, hay una inscripción tallada en una de las paredes del cuarto que dice, mi abogado, te romperá el trasero. Cuando Jimmy lee esto, comienza a reírse de una forma que nos hizo pensar por un instante que el personaje se estaba volviendo loco. Tenemos que ver esta escena como la metamorfosis que sufre Jim Takovic para convertirse de nueva cuenta en Saul Goodman, ya que a partir de que ve esto, Jimmy retoma su alias de abogado corrupto. En las escenas posteriores, lo volvemos a ver con ese semblante de confianza y arrogancia que le conocimos en su época de Breaking Bad. Entonces, cuando Jimmy ve esta inscripción, le da las ideas necesarias para volver a burlar al sistema judicial, tal y como lo hizo en sus mejores días. Lo que vemos después es como Jimmy le habla a un viejo conocido. A Bill, Jimmy, o como el mismo Bill lo identifica, Saul, le propone que sea su consejero en los juicios que estaban por venir, lo cual lo ayudaría a seguir cimentando y construyendo su reputación como abogado. Sin embargo, y esto es importante de notar desde ahora, todo era parte del plan de Saul, quien solo quería utilizar a este personaje para conseguir sus fines corruptos. Bill está seguro de que no importa quién sea el abogado, la evidencia lo va a hundir indefectiblemente, pero bien como lo vimos a raíz de la risa de Jimmy, él está seguro de que terminará ganando. Luego de esto, es la primera audiencia que tiene Jimmy. Aquí tenemos de regreso a uno de los personajes claves de Breaking Bad, es decir, a Marie. De entre todos los personajes que vimos en esta serie, Marie fue de aquellos que no supimos hacia dónde se dirigía su trama después del final de Breaking Bad. En esta escena entendemos que ella está involucrada en todos los asuntos que tengan que ver con Walter White. Bien como lo habría hecho Hank, ella va a llevar hasta las últimas todo el daño que hizo su cuñado. Mientras le están dictando los años que va a tener que pagar Saul en la cárcel por todos los crímenes que cometió, vemos como el protagonista no presta atención a lo que le están diciendo por estar pensando en que Marie está detrás escuchando. Saul los incita a que la dejen pasar para que forme parte de lo que está ocurriendo. Cuando Marie entra, podemos ver el impacto que Walter White tuvo en su vida, ya que no lo baja de monstruo y no deja de culparlo por el deceso de Hank. Ahora, lo que llama la atención es por qué Jimmy quiere que Marie esté presente en esta audiencia. Nuevamente, esto sucede porque Jimmy quiere utilizar una situación dolorosa para salirse con la suya. Esto ocurre porque cuando Marie comienza a hablar de la injusticia que vivió Hank y Steve Gomez, los muestra como víctimas, situación que es usada por Jimmy para mentir acerca de su rol en la vida de Walter White. Aquí vemos que el protagonista tergiversa por completo su asociación con Walter, ya que les hace creer a los presentes que al igual que Hank, él fue una víctima de Walter. Para ello, les cuenta una versión distorsionada de lo que sucedió después de que fuera llevado al desierto. Saul Goodman lo hace otra vez, ya que los presentes, por no querer llevar este caso enfrente de un jurado, le compran la idea de que estuvo bajo amenaza todo el tiempo que cooperó con Walter White. Fíjense cómo se resalta que el abogado que estaba enfrente de él no había perdido ningún caso, pero aún así, cuando Jimmy le presenta su versión, se le puede ver temeroso de llevar este caso a juicio. Quiero que pensemos por un instante en toda la trayectoria que lleva Jimmy McGill, desde cómo le ganó a Chuck hasta todas aquellas situaciones en las que burló al sistema judicial. En otras palabras, este abogado sabía que debía de ser cauteloso con este individuo, porque bien, podría significar su primera derrota. Por eso mismo, le compran esa idea de que él también fue una víctima. La única persona indignada, y con toda razón, es Marie, quien no puede creer que vayan a negociar con Saul. Nuevamente, Saul Goodman tiene en la palma de sus manos a la justicia americana. No solo logra reducir su condena a siete años, sino que también logra poner condiciones específicas para su encierro, condiciones que más que nada, son caprichos. Ahora más que nunca cobra sentido esa descripción que hizo Lalo sobre él. Es decir, que no importaba la situación, Jimmy era como una cucaracha. Allí a donde vaya, va a encontrar la forma de sobrevivir. Y de hecho, esto es todavía más evidente cuando llega a la cárcel. Para reducir aún más su condena, Jimmy pensaba utilizar su conocimiento acerca de Howard. Sin embargo, aquí cae en cuenta de que Kim ya se le había adelantado. Este es el momento en el que Jimmy comienza a entender por lo que ha estado atravesando este personaje todo este tiempo, y de cómo no ha dejado de tener culpa desde lo acontecido aquella noche. Su rostro aquí nos muestra cómo hay ese conflicto interno de qué es lo que debería hacer. Con esto, una parte de él está renaciendo. Esa parte que dejó enterrada dentro de sí por mucho tiempo. Jimmy McGill, aquella persona que daba todo por quienes amaba, y que estaba dispuesto a cruzar cualquier límite para ayudarlos. Esa persona está volviendo a manifestarse. Después de esto, tenemos otra escena que nos da una perspectiva diferente de otra secuencia que ya habíamos visto antes, solo que ahora nos encontramos en los tiempos de Breaking Bad. Esta escena toma lugar durante el tiempo que Sol y Walter estaban en espera de que el señor de las aspiradoras les cambiara la identidad y los recolocara en un nuevo lugar. En esta secuencia, vemos cómo ambos estaban dormidos cuando de la nada, Walter se despierta porque un sonido proveniente de los tubos de calefacción no lo dejaba dormir en paz. Esta acción de sentirse incómodo por un ruido mínimo, por no decir imperceptible, recuerda los últimos días de Chuck, cuando desmanteló por completo su hogar porque estaba en busca de una corriente eléctrica que no lo dejaba en paz. Solo fíjense cómo Jimmy no entiende por qué Walter se despierta tan irritado si el sonido era mínimo. Esto no sirve para representar lo que estaba afrontando el protagonista de Breaking Bad en este punto de su historia. Como le sucedió a Chuck, en ese momento Walter le estaba hablando su conciencia. Obviamente los personajes y las circunstancias son altamente distintos, pero lo que los une en sus respectivas secuencias es la manía por energías o sonidos imperceptibles para el resto. La interacción continúa mientras Walter hace ruido arreglando el calentador de agua, por lo que Sol no puede conciliar el sueño. Nuevamente la pregunta que le hizo a Mike cuando estaban en el desierto flota en su cabeza. ¿Qué harías si tuvieras una máquina del tiempo? Y en esta ocasión se lo pregunta Walter. Lo divertido de esto es que Walter se irrita por lo estúpido de la cuestión, ya que no considera posible viajar en el tiempo desde el lado científico. Esta arrogancia es importante para mostrar cómo funciona la cabeza de Jimmy y cómo utiliza todo tipo de alegorías y metáforas para explicar cómo se siente. Aquí Walter lo ayuda indirectamente a aclarar esas ideas para que Sol indague en lo que quiere decir. Quiero que vayamos brevemente a la línea temporal de Breaking Bad, cuando Hange descubrió la verdad de su cuñado y cuando Jesse supo lo que sucedió en realidad con Brock. Cuando Walter consulta estas situaciones con Sol, él le dice de una forma indirecta que tal vez debería acabar con las vidas de Hank y Jesse. Walter le dice, estás lleno de todo tipo de metáforas, ¿verdad Sol? Como vemos en esta escena de Bear Call Sol, las metáforas no solo se limitan a proponer actos aberrantes, sino también a expresar cómo se siente el protagonista. En este punto entendemos que le cuesta un mundo a Jimmy expresar su verdadero sentir, que el hecho de que pueda suprimir sus emociones también le es contraproducente porque así como entierra lo malo, también entierra lo bueno. He ahí porque necesita de las metáforas para expresar cómo se siente. La elección de Walter como la persona que aclara el verdadero sentir de Sol en esta conversación fue la mejor, ya que en el punto donde toma lugar esta interacción, era un momento en el que el protagonista de Breaking Bad ya veía todo con fialdad. Por eso mismo, le dice a Sol que él no quiere hablar de posibilidades cuánticas, que en realidad él quiere hablar de remordimiento. Walt le cuenta cómo evitaría salirse de la empresa que luego de su partida se hizo multimillonaria, y con esto evitar todos los sucesos que vinieron después de que le detectaran cáncer. No obstante, de la misma forma que le sucedió a Mike, cuando Sol le cuenta qué área diferente si pudiera ir al pasado, Walter se sorprende de lo superficial de su respuesta. Si nos fijamos con cuidado, cuando le toca hablar a Sol podemos notar que le cuesta encontrar un remordimiento en específico. Esto se relaciona con lo que mencionamos anteriormente, de cómo su sentir es un desierto metafórico. Ahora, Walter no lo interpreta así, él ve como que Sol siempre fue corrupto. Este es un contraste muy interesante, ya que con este comentario de Walter podemos identificar la diferencia principal de ambas series. Por un lado, Breaking Bad es una historia sobre el cambio, de cómo alguien que era bueno se convierte en alguien malvado, mientras que Bird Call Saul es una serie sobre la aceptación y el descubrir quién es el protagonista en el fondo. Con ambas respuestas a la pregunta sobre el viaje en el tiempo, Walter y Mike se sorprenden por la naturaleza del personaje, de cómo sus deseos son superficiales, pero ellos fallan en ver que en realidad a Jimmy le cuesta saber qué quiere en su interior. Por algo la pregunta flota constantemente en su cabeza. En las próximas escenas, vemos cómo el hecho de que Kim haya revelado lo sucedido con Howard afecta la tranquilidad de Jim. En este punto no sabemos qué es lo que estaba pensando el protagonista, pero podemos notar que en su regreso al buquerque cambia de parecer y decide hablar más acerca de lo sucedido aquella noche con Howard. Por el otro lado, vemos más acerca de Kim. Seguimos notando esas conversaciones huecas, en donde por más simpleza que haya, Kim no se atreve a dar una opinión. Su confianza se ha fragmentado tanto desde aquellos días en los que ella tomó las riendas de una actividad que ahora no quiere dar un punto de vista sobre nada. Sin embargo, a raíz de que develó la verdad con respecto a Howard, va ganando confianza poco a poco. Esto lo vemos porque se acerca un despacho de asesoría legal gratuita para ofrecerse como voluntaria. Cuando Kim ve a la encargada, nos acordamos de la etapa más feliz de Kim, en donde les brindaba una mano a los más pequeños para que tuvieran una muy buena ayuda legal. Con esto podemos ver que este lado también está renaciendo en Kim, ese lado que siempre buscó, pero que se vio oscurecido por los deseos inmediatos y por la ilusión de pelear por ser la mejor. Este descubrimiento se ve interrumpido por una llamada de la abogada del distrito, quien le informa que Jimmy está en Albuquerque y que va a testificar más acerca de lo ocurrido con Howard. Lo que vemos a continuación es el juicio de Jimmy. Todo parecía ir como era de esperarse, ya que le darían los 7 años acordados, pero conforme Jimmy ve más y más a Kim, no puede dejar de sentirse culpable. Por esta razón, cuando está testificando, cambia completamente la historia y admite que sí fue cómplice de Walter White por voluntad y no por obligación. La única mentira que dice en ese momento es que no iba a hablar nada acerca de Howard, que solo quería que Kim estuviera presente. ¿Pero por qué hace esto Jimmy? Nuevamente, tenemos que hablar sobre el remordimiento y los viajes en el tiempo. Para ello, visitemos la escena próxima, en donde tenemos otra escena inédita en donde vemos a Chuck. Esta secuencia nos enseña distintas cosas, como que a pesar de que haya amor entre Chuck y Jimmy, nunca iban a poder congeniar. Esto lo vemos con cómo Chuck le dice a Jimmy que puede contratar a alguien más para que le haga el mandado, pero Jimmy se niega porque dice que él es su hermano y si fuera la situación opuesta, él haría lo mismo. Esto último sabemos que es cierto, ya que a lo largo de la historia, hay diversos ejemplos que muestran que a pesar del recelo que Chuck le guardaba a Jimmy, sí lo quería, desde cómo lo sacó de la cárcel hasta cómo canta a su lado en su festejo. Sin embargo, la cuestión permanece, por más unión que tuvieran, eran dos lados de una misma moneda. Eran tan diferentes pero a la vez tan iguales, así que aunque se quisieran, nunca iban a poder entenderse. Otra de las cosas que aprendemos es que Chuck fue quien instaló en su cabeza esa idea de ir al pasado y cambiar ciertos eventos. Chuck le dice que si no le gusta hacia dónde está yendo, que no debe sentir vergüenza por querer iniciar de nuevo. En ese momento, Jimmy no entendió lo que Chuck le quería decir, pero en pocas palabras, le estaba dando a entender que nunca era tarde para rectificar, cosa que Kim sí pudo hacer después de lo sucedido con Howard, mientras que Jimmy huyó de esa culpa y en vez de cambiar y aprender, se dejó consumir. Por eso, este es el momento en el que Chuck toma el libro de La Máquina del Tiempo, libro que de hecho, vemos en la escena de apertura de la sexta temporada de La Casa de Saul Goodman. En el análisis de ese episodio, notamos cómo Jimmy mantuvo dentro de su hogar todas aquellas cosas que le trajeron un valor íntimo a su vida. Entre ellas, es el libro de Chuck, que al igual que otras historias, puede que se las haya contado a Jimmy cuando éste era pequeño, por lo que la importancia de esta historia era crucial para el protagonista, y por más que enterrara su sentir por su hermano, el impacto de este personaje seguía ahí. Entendemos la importancia de Chuck en la vida de Jimmy todavía más cuando durante su testimonio, revela que se arrepiente de haber provocado indirectamente que su hermano se quitara la vida. Esta escena es de suma importancia, ya que tenemos que conectarla con las metáforas que se fueron construyendo en los flashbacks. Sin decirlo explícitamente, Jimmy nos está enseñando cuál es su arrepentimiento y qué cambiaría si pudiera viajar en el tiempo. De la misma forma en la que en su travesía encontró agua en medio del desierto, lo cual le trajo tranquilidad a su travesía, aquí encuentra dentro de sí ese sentimiento que dejó enterrado durante tanto tiempo, lo cual le da una paz que no había conocido, por fin entre todo lo que había dentro de él, encontró aquello que le dolía de verdad, y ahora podía comenzar a sanar. Este testimonio, más que demostrar su culpabilidad y asociación con Walter White, es el momento en el que Jimmy acepta quién es, lo que lo lleva a tener un momento de catarsis. Por eso, aunque a fines prácticos lo que sucedió con Chuck no fue un crimen, Jimmy necesitaba sacarlo. Ni todas las estafas que hizo le dolieron tanto como haberse volcado en contra de una de las personas que más quiso, porque sí, aparte de la persona que se siente tentado por estafar, Jimmy también es alguien que ama con intensidad. Esta es la razón por la que después de dar su testimonio, Jimmy ya no quiere que lo conozcan como Saul Goodman, sino como Jimmy McGill, ya que había hecho lo que Chuck lo instó a hacer en su última conversación, es decir, aceptar quién era y las consecuencias que su personalidad trajera. Si bien Chuck estaría horrorizado por todo lo que hizo Jimmy en sus últimos años, habría respetado ese valor por decir la verdad y asumir lo que la ley dictaba. Chuck ya no estaba para presenciar cómo Jimmy asumía las consecuencias de sus actos, pero Kim sí, y como hemos visto, ella fue la otra persona más importante en la vida del protagonista, y en diversas ocasiones lo instó a que hiciera lo correcto. En otras palabras, fue por mucho tiempo su brújula moral. También en esta última conversación con Chuck, este le dijo que siempre iba a lastimar a todos a su alrededor, y después de entender cómo lo estuvo pasando Kim a raíz de lo vivido con Lalo y Howard, por primera vez en quién sabe cuánto tiempo tenía la oportunidad de ayudar a un ser querido. Hizo lo que su corazón le dictó en ese momento, y trató de que ella pudiera seguir rehaciendo su vida, porque era lo mínimo que podía darle después de todo. Las últimas escenas que vemos son de Jimmy en la cárcel. La más particular es la que ocurre en el camión. Los prisioneros lo reconocen como Saul Goodman, y a pesar de que Jimmy les diga que él no es Saul Goodman, sino McGill, los presentes comienzan a corear su nombre. Esta escena nos muestra que al final Jimmy consiguió lo que deseó cuando comenzó su carrera como abogado. Debemos recordar que su gusto por las leyes surgió a raíz de ver cómo se ovacionaba a su hermano Chuck después de que éste ganara un juicio. En esta secuencia en el autobús, Jimmy está recibiendo el reconocimiento que buscó, solo que obviamente vino de las personas que menos esperó cuando recién se metió en este mundo. De hecho, y esto lo podemos ver cuando ya lleva tiempo en la cárcel, Jimmy se siente cómodo entre criminales. Fíjense cómo lo saludan cuando le llaman los guardias y cómo lo apoyan en la actividad que estaban realizando. Es decir, y esto lo podemos notar con la calma del personaje, Jimmy encontró el equilibrio entre sus dos personalidades, entre Jimmy McGill y Saul Goodman. Hizo lo correcto al confesar sus crímenes, pero aún así vivirá con el reconocimiento que Saul Goodman se ganó en el mundo criminal. Y esto, a pesar de vivir el resto de sus días tras las rejas, le trae paz a su existencia. Las secuencias finales nos muestran cómo Jimmy comparte un último cigarro con Kim. Esta escena es bastante representativa, ya que estos dos personajes tuvieron una interacción similar en el primer capítulo de la serie. La diferencia ya es en la iluminación, las cuales son contrarias. Aquí nos muestra cómo Kim tiene la oportunidad de rehacer su vida, mientras que Jimmy estará el resto de sus días confinados por todos los crímenes que cometió. Pero es justo, y ambos personajes lo entienden. Kim alaba cómo Jimmy no pierde el toque, pues pudo reducir su pena hasta 7 años. Pero era momento de pagar y aceptar quiénes eran en realidad. Por eso cuando Kim está por salir, Jimmy comparte una última mirada con ella, y hace la misma seña que le hizo ella antes de que se embarcaran en sus jugadas en contra de Howard, mostrándole que él es el de la verdadera naturaleza corrupta. Si bien Kim, quien es helado, ella puede dormirlo, porque su conciencia por hacer lo correcto siempre le va a ganar, aunque esto signifique enmendar sus decisiones. A juicio de Jimmy, él es el que debe asumir la responsabilidad, porque él no pudo rectificar su camino hasta ese momento, y ya era muy tarde para ignorar las consecuencias. Esta es la razón por la que él debe pagar y ella no, porque Jimmy lo entendió cuando ya era muy tarde, mientras que ella hizo lo correcto en tratar de empezar de nuevo cuando fue el momento adecuado.